A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Ahí manténgase en Hechos capítulo 16, versículos 29 hacia el 31 Gloria a Dios, ya lo tenemos, ya lo encontraron, manténganlo ahí Quiero decirle que hoy voy a hacer algo que no había hecho Bueno, sí, lo hice hace unos días cuando tuvimos la tristeza del hermano Carlitos Que tocaba el saxofón, hijo del hermano Perdomo, de los hermanos Perdomo Y que el Señor me puso a dedicarles unos días a ellos para que se consolaran Y como que estaba dedicándoles al Señor unos servicios especialmente a ellos Me acordaba de mi pueblo cuando llamaban los que estaban en Estados Unidos Y le pagaban a la radio de ahí y decía Por favor, toquemele una hora a mi mamá que cumple años Complázcala Y ahí estaban toda la hora complaciendo a la mamá de Don Fulanito Que estaba allá en Los Ángeles, California Pues ahora el Señor me pone a hacer complacencias Así es que espere la suya Y esta complacencia Es para esta belleza de mujer que está aquí Hermanos Cuando yo digo estas cosas Nadie se siente mal Porque nunca las digo Con otra intención Mi hermana Mota Sufrió hace poco el dolor Porque nuestro hermano Mota Se fue con el Señor Pero déjeme decirle ¿Estará Cristo entre nosotros? ¿Y a dónde se van los que mueren siendo cristianos? ¿Entonces estará lejos el hermano Mota? No Está entre nosotros Y por lo tanto Por lo tanto Yo tengo el mismo respeto Como si el hermano Mota estuviera aquí Y mi Y mi responsabilidad Es cuidar de ella En lo que se pueda Hasta que me vaya yo A menos que ella se vaya primero Pero es mi responsabilidad Velar por su alma Por su seguridad Y por lo que yo pueda Hasta que ella se vaya O me vaya yo Y yo quiero decirles Que Hay veces Que Nos suceden algunas cosas Que para algunos hermanos puedan ser Como para llamarle la atención A una persona O como para reclamarle algo Y hay veces que nosotros Por no Ponernos al nivel De los hermanos Como dice la palabra de Dios Mejor Los maltratamos Y en lugar de ayudarles Los dañamos más A mi me sucedió A mi el diablo Me hirió Hace 20 años Porque Perdí mi matrimonio Y perdí a mis hijos Recibí una herida terrible Que no se la deseo a nadie Este hombre sabe de lo que digo Es terrible Pero Aparte de lo que Estás sufriendo Tener a miles Y miles Y miles De personas Y muchos de ellos Que tú conocías Que lloraste con ellos Que sufriste con ellos Y por ellos Y que te estén Acusando Y que no hiciste nada Eso es tremendo Te hieren doblemente Te hirió el diablo Y te hieren los hermanos También Bueno Les digo esto Porque Hace unos Días Creo que fue el lunes Platicando con mi hermanita Yo sé que ella Extraña mucho Al hermano Voy a divulgar Algo de su vida Pero no crea que es vergonzoso La hermanita Fue Al primer hombre Que conoció Ella tenía 15 añitos Cuando conoció al hermano Usted sabe que antes Las cosas eran diferentes Y una mujer De 15 años Era una mujer Ah En estos días No es lo mismo Allá en nuestra tierra Una mujer De 15 años No hombre Si las de 8 O 9 Y eran tremendas Para la labor Del hogar A los 15 años Lo conoció Y a los 16 años Se casó con él Y desde entonces Con él Y los dos Para arriba Y para abajo Para donde quiera Imagínense Cómo estaba ella De enamorada Del hermano Y lo que le hace falta Hoy De manera Que yo me acerco A ella Ella tiene Confianza conmigo Y se siente Animada Se siente Motivada Y Ella espera Ver al hermano Y de pronto Ella siente Que le gustaría Ir a donde Él está Y cuando uno Anda con esos Pensamientos El otro día Me dijo Mi hermanita Preciosa Hermano Rodríguez Yo quisiera Saber Si soy Salva Si a otros Hermanos O algún Hermano Medio Ignorante En lo espiritual Ella le dice Yo quisiera Saber Si soy Salva Inmediatamente La van a Criticar La van a Regañar O le van a Decir Entonces Usted Está engañada ¿Cuánto Tiene de Conocer a Dios ¿Cuánto Tiene de Conocer a Dios Mi hermanita Preciosa ¿Cuánto Hace que Conocer al Señor Mi hermanita Como ¿Cuántos Años? Gloria Dios Más o Menos En el Noventa Fíjese Del Noventa Para acá Hablamos De Treinta O Treinta Y Un Años Entonces Si ella De pronto En ese Dolor Que Tiene En esos Momentos Tan Terribles Extrañando A su Esposo Queriendo Estar Con Él Sabiendo Ella Que como Era el Hombre Debe Estar Con El Señor Y Que Ella Quisiera Tener La Seguridad De Que Se Va Encontrar Con Él Entonces A cualquiera Que Es Espiritual Al Oírla La Entiende Por El Dolor Que Está Pasando Y Lo Que Nos Interesa Es Sobre Llevarla Atenderla Animarla Y Me Dijo La Hermanita Hermano Seré Salva Yo Sé Por Donde Iba Y Yo Le Dije Hermanita No Te Lo Voy A Decir Aquí Te Voy A Preparar Un Estudio Para Que Tú Te Des Cuenta Si Eres Salva O No Eres Salva Que Dice La Palabra De Dios Hermanos Hermanas Ahora Si Leamos Lo Que Dice La Palabra De Dios En Hechos Capítulo Diecis Versículos Veintinueve Hacia El Treinta Y A Ver Quien Me Empieza A Leer Oiga El Entonces Está Hablando Del Carcelero De Filipos Donde Habían Estado Pablo Y Silas Prisioneros Y Y Pablo Y Silas En Lugar De Estarse Quejando Por Los Golpes Que Les Dieron Y En Lugar De Estarse Quejando En La Cárcel Estaban Encerrados Estaban Cantando Himnos Y La Gloria De Dios Se Manifestó Y La Cárcel Tembló Y Se Abrieron Las Puertas De Manera Que El Carcelero Pensó Que Se Le Habían Escapado Los Presos Cuando Se Dio Cuenta A Poco Tenía Una Casita Por Ahí A Un Lado Y Estaba Pendiente Ahí De Pronto Ve Que La Cárcel Se Estremece Que Se Abre Las Puertas Que Se Caen Pedazos De Paredes El Hombre Dijo Estos Ya Se Fueron Y Entró Buscando A Los Presos Pensando Que Se Habían Escapado Y De Pronto Viendo Lo Preocupado Le Habla Pablo Y Le Temblando De La Presencia De Dios No Te Preocupes Aquí Estamos Y Al Ver Aquello El Carcelero Dijo Estos Si Son Algo Especial Y El Carcelero Sabía Que Aquellos Hombres Andaban Predicando La Salvación De Las Almas Andaban Predicando El Perdón De Los Pecados En Cristo Jesús De Manera Que El Carcelero Mire Lo Que Dice Ahí Ahora Si Léan Lo Entonces Pidiendo Luz Pidiendo Una Luz Una Lámpara Algo Con Que Iluminarse Se Precipitó Se Fue Como Pudo Se Aventó Entre Las Cosas Ahí A Ver Si No Se Habían Hido Los Presos Y Temblando Se Postró A Los Pies De Pablo Mire Que Tremendo Cayó A Los Pies De Pablo Porque Ahí Los Vio Y Decía Y Decías Y Sacándolos Los Sacó A Los Presos Ellos Eran Presos Los Sacó Les Dijo Señores Oiga Que Debo Hacer Para Ser Salvo Me Interesa Eso Me Di Cuenta Del Poder De Dios Me Di Cuenta De La Gloria De Dios Yo Creo Que Los Tenemos A Ustedes Presos Aquí Injustamente Mire hermano Hermana A ese hombre No le hablaron Si quería aceptar al Señor Ese hombre vio la gloria de Dios Manifestarse sobre aquella cárcel Y el hombre dijo Que debo hacer para ser salvo Como me salvo Señal Que ese hombre sabía Por lo que había oído Que el hombre Desde que nuestros primeros padres Adán y Eva pecaron Está Está En estado De Condenación Fíjense bien Lo que les voy a decir Y hermanita Mota Que este servicio Es para usted Y se lo hago Con todo mi corazón Fíjense Ustedes Que El hombre Aquel Está diciendo Señores Como puedo ser salvo Salvo De que Salvo De El estado De Condenación Desde el momento Que nuestros primeros padres Adán y Eva pecaron Dios Le había dicho Adán No coman Del árbol Que está En medio Del huerto Porque el día Que de él Coman Morirán Ahí Dios No estaba hablando De la muerte física Sino De la separación Espiritual Porque se iban A desconectar De la vida eterna Fíjense bien La vida eterna Se les iba A quitar Y dice No coman Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Porque el día Que de él Coman Morirán Comieron Y se desconectaron Espiritualmente De Dios En otras palabras La vida de Dios Se les fue quitada Ya no estaban En el estado De gracia Y de bendición Que estaban antes De participar Del fruto aquel Ahora habían quedado En estado De condenación Es decir Estaban en un estado Que lo único Que les esperaba Era estar Eternamente Separados De Dios Una muerte Espiritual Una condenación Eterna En tormento Toda una eternidad En esa condición Estaba El Carcelero Así Así estábamos Usted Hermana Mota Y yo Antes de creer En Cristo Estábamos En un estado De condenación Calificábamos Solo para ir A la condenación Eterna Y así Estaba El carcelero Pensando Y les dijo A Pedro Perdón Y les dijo A Pablo Y así Señores Que debo hacer Para ser salvo Díjese bien Él estaba Hablando Del estado De condenación Que tenía Que podía hacer Por la eternidad Y Pablo Le dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Entonces En el momento En que estamos Sin Cristo Estamos En un estado De separación De Dios Y estamos Condenados Por la eternidad Porque no hay Nada más Con que nosotros Nos libremos De aquello Es una condenación Que va por toda La eternidad Pero Lo que presentaban El apóstol Pablo Y el apóstol Silas Porque eran apóstoles Los dos Lo que presentaban Era Lo único Que podía Que puede Y que podrá Interrumpir Interrumpir Ese estado De condenación Es decir Nosotros Se nos abre Una avenida Se nos abre Un camino Ancho Sin parar Hasta la condenación Eterna Por toda la eternidad En ese camino Ancho vamos No hay quien Nos saque de ahí Hasta que aparece Alguien predicando Que Cristo Jesús Murió en la cruz Del Calvario Porque cuando se cree Que Cristo murió En la cruz Del Calvario Y una persona Al recibir Esa Ese sacrificio Por la fe Entonces Es cuando Se interfiere El camino Del pecador A la condenación Eterna Es cuando Se rompe El camino Y el hombre Puede salir De ese camino Por donde Lo lleva Cautivo Satanás De manera Hermanita Que el día Que usted Oyó de Cristo Y creyó en Cristo Ese día Se interrumpió Ese camino Que iba A la eternidad Para el tormento Ahí se interrumpió Entonces Que fue lo que Hizo Dios Ahí Íbamos A la condenación Eterna Lo único Que podíamos Hacer Y que nos Gustaría Era salvarnos De ese camino Salvarnos De ir allá Y aparece El sacrificio De Cristo Interfiere Nuestro Caminar Interrumpe Nuestro trayecto Y ahí Ya No seguimos Al interrumpir Cristo El sacrificio De Cristo Nuestro caminar Nos salva De la condenación Eterna Si me entiende Hermanita Nos salva De la condenación Eterna De manera Que al creer En Cristo Cuando usted Creyó Que Cristo Murió Y resucitó Y que usted Se sintió Diferente Si se sintió Diferente Sintió Diferente Cuando usted Creyó En Cristo Bueno Es que se Siente Diferente Como si Lo llevan A uno Verdad Este En Vamos a ver Si lo llevan A uno En Vamos a decir Si lo llevan Allá En Honduras En Eterno De allá De San 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 Miguel Y aparece En la ciudad De Santa Ana Verdad Que es tan fresco Entonces Eso es lo que pasa Uno va Por ese Camino De Condenación Uno va En ese Estado De salvación Y de pronto Alguien grita Del Evangelio De Cristo Y lo oímos Y al oírnos Se rompe la barrera Y podemos salir De ahí Somos Salvos De la Condenación Eterna Entendemos Entonces Cuando usted Creyó En Cristo Ahí Ya recibió La salvación Dice El apóstol Pablo Que Se nos Liberta Del reino De las tinieblas Y se nos Traslada Al reino De su amado Hijo Ve O sea De la noche Pasamos al día Inmediatamente Cuando usted Cree En ese Instante Usted pasa De estar En estado De condenación Al estado De salvación De aquel Camino Que iba Ahí Que no podía Librarla Nadie Y que iba En un estado De condenación Encadenada Espiritualmente Hablando Sin que nadie La libertara Dios mandó A alguien Que le predicó El Evangelio O yo El Evangelio Se rompió La barrera Y de pronto Usted se sintió Diferente Es que salió Del estado De condenación Y entró Al estado De salvación Estamos entendiendo Hermanos Hermanos Vamos 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 a estar Hablando De la salvación En estos días Hay tantas Enseñanzas En la Biblia Y hay que Tener cuidado De entenderlas Porque la salvación Se puede mirar Desde diferentes Ángulos Y ahorita Les voy a hablar De algo Que es La salvación En el momento Cuando En Cristo De nuestra manera Pero no Podríamos Salir De allá El diablo Nos llevaba Encadenados Y no había Modo De salir De allá Quien nos Ayuda A salir Es Cristo Con su sacrificio Cristo Cristo es el Que nos Salvo Ahora Si Cristo Nos salvó Y nosotros Nos hacemos Uno con Cristo Y de allá En adelante Cristo Espera Que le demos El control De nuestras Vidas Cristo Espera Que le cedamos Nosotros Nuestra voluntad Para el Obrar A través De nuestra Voluntad Y si Nosotros Empezamos A hacer Las cosas A nuestra Manera No te extrañes En que al rato Andes igual De mundano Como antes Y por eso Es que a veces Nosotros Los pastores O los ministros Actuamos En lugar De hablar En lugar De actuar Espiritualmente Actuamos Como mundanos Con celos Con desconfianza Con críticas Con acusaciones Con condenaciones Con juicios Que hagamos Se da cuenta Porque actuamos Nosotros No dejamos Que Cristo Actúe Nosotros Entonces Hermano Hermana Acuérdese El Señor Dijo ¿Por qué Me dices Señor Señor Y no haces Lo que yo te digo Dígase bien Les está hablando A los que ya están Con él Los que van Caminando con él ¿Por qué me dices Señor Señor Y no me sueltas La dirección De la barca Pues soy Señor Señor Pero te estoy Viendo Que te estoy Yendo otra vez Para donde Te saqué ¿Por qué me dices Señor Señor Y no haces Lo que yo os digo Dijo el Señor En aquel día Me encontraré Con predicadores En aquel día Me encontraré Con ministros En aquel día Los cuales Me van a decir Señor Porque estoy Acá En la condenación Y yo les diré Dígense bien Ustedes Obraron Y me Desconocieron A mí Y desde el momento Que me Ignoraron A mí Yo no Los Ignoré Ustedes Me cerraron La puerta Y no quisieron Saber nada Y se están Acordando De mí Ahora Que están En el Tormento Ya no Hay nada Que hacer Ustedes Mismos Vivieron Su propia Vida No quisieron Que yo Viviera La vida De ustedes Y ahí están Las consecuencias Entonces Vamos al Primer punto Mi hermanita Preciosa Usted ya Salva Desde el Momento Que cree Y déjeme Decirle algo Lo que usted Me dijo No me lo Dijo Porque usted Ignorara Eso El Señor La usó A usted Con esas Palabras Tan sencillitas Con ese Dolor Que traía En su Corazón Y con ese Respeto Y esa Confianza Que me Tiene Y yo De eso Saque Un estudio Porque hay Muchos Corazoncitos Aquí Y allá Y allá Y allá Y allá Que nos Están Oyendo Y que nos Están Mirando Los cuales Van a Recibir Una bendición También Bueno Ya usted Se dio Cuenta Que al Creer en Cristo Se rompió La barrera Y se Salió De ser Esclava De ir Con Cadenas Cristo Rompió Las cadenas Y ahora Usted Anda Con Toda Libertad Ahora Vayamos A otra Escritura Vengan Conmigo Y vamos A ver Otra Escritura Muy Preciosa Que se Encuentra Ponga Atención Aquí En Romanos Capítulo Cinco Versículos Nueve Y Diez Esto Es Oiga Bien Esto Es Lo que Tiene Que Ver Con La Salvación Por Eso Les Digo Mis Hermanos Mis Hermanas Que No Es Nada Más Un Día Que Alguien Le Diga Porque Ahorita Hermanos Yo Me He Encontrado Con Hermanos Que Andan Evangelizando A la Gente Y Hay Veces Porque No Saben Mis Hermanitos Si Algunos Me Oyen Pues Van A Aprender Pero Hay Hermanitos Que Andan Evangelizando Y Se Encuentran Una Persona Y Le Dicen Perdone Usted Es Salvo Pues Que Preguntas Son Esas No Critico A Nadie Pero Vamos A Aprender Usted Es Salvo Salvo De Que Bueno Me Salve Esta Mañana Porque Por Poco Y Me Atropello Un Vehículo Bueno Me Salve De La Enfermedad Que Me Estaba Matando Ya Me Estamos Estamos Hablando De La Biblia Estamos Hablando De La Salvación Del Alma De La Unión Del Hombre Con Su Dios Así De Pasada Les Digo Que Fue Lo Que Hizo Que Una Forma De Tierra O De Barro Se Moviera Según Dice La Biblia En Génesis Que Fue Lo Ahí Está El Espíritu Dios No Era El Hombre Más Que Un Montón De Tierra Vino A Ser Lo Que Somos Ahora Cuando Dios Soplo En De Manera Que Lo Que El Hombre Tiene Es De Dios Ahí Estaba Solo Un Montón De Tierra Por El Soplo De Dios Tu Espíritu El Hombre Fue Un Serviente Por El Soplo De Dios Se Formó El Alma Que El Alma Sirve Para Comunicarse Entre El Espíritu Y El Cuerpo Otro Día Hablamos De Eso El Asunto Aquí Es Que Ya Creímos En Cristo Ya Somos Salvos Ahora Ponga Atención Porque Se Va A Encontrar A Muchos Hermanos Y Hasta Predicadores Que Le Van A Decir Tu Pastor Te Está Enseñando Mal Es Un Error Tú No Te Salvas Hasta Que Casi Le Calculo Que La Mitad De Los Que Se Llaman Cristianos Así Piensa Que Le Van A Decir Tú No Eres Salva Tú No Eres Salvo Hasta Que Te Mueras Vas A Saber Si Eres Salvo Y Yo Le Digo No Ya Vimos Aquí Que El Espíritu Santo No El Apóstol Pablo El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Le Dijo Al Carcelero Fíjense Bien Cree En el Señor Jesucristo Y Será Salvo Ahora Creyó El Carcelero Si Y Será Que Todavía No Es Salvo Si No Hasta El Final Ya Lo Es Salvo Fíjense Bien Cree En Cristo Y Será Salvo El Creyó Como Iba Ser Salvo Hasta El Final Le Dijeron Cree En El Señor Y Será Salvo No Creen El Señor Y Será Salvo Allá Entonces De Donde El Cambio Si No Vamos A Ser Salvos Hasta El Final Usted Y Yo No Hubiéramos Cambiado Estuviéramos Con La Misma Forma De Vida Pero Somos Salvos Por Eso Es Que Cambiamos Porque Cambiamos De Ruta Porque Cambiamos De Línea Porque Salimos De Aquella Línea Aquella Área Donde Nos Llevaba El Diablo Y Ahora Estamos Libres En Cristo Jesús Entendemos Vamos A la Escritura Que Dice A ver Usted Va A ir Leyendo La Ahí Hermanita Que Dice Romanos Capítulo Cinco Versículo Nueve Oiga Esto Pues Mucho Más Estando Ya Justificados En Su Sangre Por Él Seremos Salvos De De La Ira Fíjese Bien Cuando Nosotros Creemos En Cristo Que Murió Y Resucitó Nos Apropiamos Del Sacrificio Del Señor Por La Fe Y Al Apropiarnos Del Sacrificio Y La Resurrección Del Señor Por La Fe Ya Dios Nos Mira Y Ya No Hay Lista De Pecados Porque No Existe Porque La Sangre De Cristo Nos Limpia De Todo Pecado Al Creer En Cristo Se Borran Nuestros Pecados No Creemos En Cristo Hoy Y Se Nos Borran Los Pecados Hasta Que Muramos O Se Tendría Que Acompañarse Con Lo Otro Verdad Si Dijéramos Hoy Creemos Y Somos Salvos Al Final Pues Entonces Hoy Crees Pero Tus Pecados Se Perdonan Hasta El Final Y Eso No Es Así Todos Sabemos Que Ya Hemos Recibido El Perdón De Nuestros Pecados Ahora Dice Ahí Que Cuando Creemos En Cristo Somos Justificados Dios No Encuentra Caso Que Juzgar Ahora Dice Léame Otra Vez El Verso Oiga Es El Verso Nueve Romanos Cinco Nueve Primero Dice Ya Ya Estando Justificados Ya Dios No Ve Pecado Nos Pone En El Estado De Salvación Y Al Ponernos En El Estado De Salvación Nos Pone Unidos Con Cristo En Espíritu Otro Día Vamos A ver Eso Nos Pone Unidos Con Cristo En Espíritu En Este Nuevo Camino Ya Estamos Justificados Dice Si Ya Estamos Justificados Por Él Seremos Salvos De La Ira Habla Del Castigo Que Viene Sobre Los Pecadores Habla Del Castigo Que Viene Sobre Aquellos Incrédulos Que No Quieren Servir A Cristo Cristo Va Venir Y Va Castigar A Los Pecadores A La Venida De Cristo Comienzan Una De Castigos A Este Mundo Por No Haber Le Recibido Para Entonces Ya No Estamos Nosotros Ese Es Otro Tema Pero Aquí Dice Estando Ya Justificados En Su Sangre Cuando Creemos En El Sacrificio Y Resurrección De Cristo Y Que Ya Dios No En Cuentra Pecado Que Juzgar De Allí En Adelante Dice Por Él Quien Es Cristo Por Él Seremos Salvos De La Ira Y No Está Diciendo Por Él Allá Al Seremos Salvos De De La Ira Es Es decir Ya No Viene El Castigo Sobre Nosotros ¿Cómo Va A Venir El Castigo Sobre Nosotros Si Ya Nuestros Pecados Son Borrados Y El Castigo Viene Por Causa Del Pecado Cómo Dios Va Azotar A Sus Hijos Que Ya Se Prestaron Se Dieron Se Entregaron Para Recibir A Cristo Entonces Dice Estando Ya Justificados Por Él Quien Es Cristo Y Cuando Creemos Donde Está Cristo En La Gloria Está En Gloria Pero Pero También En Nosotros Nos Hace Uno Con Cristo Dios O Sea Dios Nos Une Con Cristo Y Ya Cristo Se Queda Morando En Nosotros Y Cristo Está En Gloria Y Ya Nosotros Somos Contados En Gloria Con Él Ya No Podemos Separarnos Entonces Entonces Allá Hay Algo Muy Glorioso Ahí Dice Estando Ya Justificados Donde Dios Ya No Encuentra Pecado Que Juzgar Dice Estando Ya Justificados Por Él Él Jesús Jesús El Que Está En Ti Por Él Por Él Serás Salvo De La Ira Pero Como Serás Salvo De La Ira Porque Si Tu Obras Si Tu Actúas A tu Manera Como Antes La Ira Viene Viene Sobre Ti Pero Cada Paso Que Des En La Voluntad Del Cristo Glorificado Que Vive En Ti Él Te Librará De La Ira A Cada Día Les Decía El Día De Ayer Cuando Creemos Éramos Una Hoja Manchada Por El Pecado Al Creer En Cristo Se Remueve El Pecado Y Quedamos Como Hojas Blancas Y Les Dije Yo Ayer Lo Que Tenemos Que Dejar Ahí Es Que La Tinta Del Espíritu De Lo Que Hablamos Ayer Sea La Que Escriba Y A la Hoja O Sea Que Cristo Resucitado Y Glorificado Que Mora En Nosotros Viva Nuestra Vida Entonces Como Nos Salvará Cristo Te Va Salvar A Cada Día Fíjese Bien Estando Ya Justificados Ya Creí En Cristo Soy Justificado Dios No Encuentra Pecado Que Juzgar Pero Ya Tengo A Cristo Acá Cada Paso Que Doy Si Lo Doy En Mi Voluntad En Mi Manera De Pensar Corro El Peligro De Terminar En El Otro Lado Pero Sabiendo Que Cristo Está En Mi Ahora Él Quiere Librarme De La Ira Del Castigo Que Vendrá Y Como Me Va Librar Dejando Yo Que Cada Paso Que Doy No Lo De Yo Sino Lo De Cristo En Mi Galatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya Ya Vivo Yo Cristo Vive En Me Estás Entendiendo Hermanita Preciosa Creíste En Cristo Fuiste Salva Te Has Mantenido Caminando En El Señor Cada Día Tratando De Agradarle Más Eso Quiere Decir Que Cristo Está Viviendo Tu Vida No Somos Perfectos Ninguno De Nosotros Yo No Soy Perfecto Cada Día Vamos Mejorando Cada Día Vamos Creciendo Cada Día Porque También Tenemos Esta Humanidad Aquí También Nos Cometen Injusticias Y De Pronto Tenemos Algún Pensamiento Raro Que Luego Nos Arrepentimos Y Vamos Luchando Cada Día Madurando Cada Día Porque Le Dejamos A Cristo Que Viva Nuestra Vida Entonces Somos Salvos Al Creer Y Nos Podemos Mantener Salvos A Medida Que Cristo Sea El Que Vaya Viviendo Nuestra Vida Estamos Entendiendo La Seguridad De La Salvación Fíjese Bien Hay Una Doctrina Que Es La Seguridad De La Salvación Y Los Que La Enseñan Dicen Allá En Juan 10 29 Me Parece Donde El Señor Dice Verdad Mis Ovejas Las Tengo En Mi Mano Y Nadie Las Puede Arrebatar De La Mano De Mi Padre Entonces Dice Una Persona Pues Ya Fui Salvo Entonces Estoy En Las Manos De Dios Cristo Dice Que Nadie Me Puede Arrebatar Y Dice Pues Yo No Pierdo La Salvación Y En Parte Hay Razón No Tu No Pierde La Salvación Nada Más Deja Que Cristo Viva Tu Vida Pero Si Dices Yo No Pierdo Mi Salvación Y Te Descuidas Espiritualmente Y De Pronto Andas Haciendo Cosas Las Cuales No Son Gratas A Los Ojos De Dios Perdóname Pero Ya Te Metiste A La Otra Avenida Donde Venías Entonces Creímos En Cristo Fuimos Salvos Queremos Seguir Siendo Salvos Oiga Bien Caminemos En Cristo Caminemos En Cristo En Cristo Somos Salvos Si Me Va Entendiendo En Cristo Somos Salvos Cuando Tenga Tiempo Y Esta Esta Enseñanza Es Profunda Pero Cuando Tenga Tiempo Lea Juan 15 Cuando Habla El Señor Dice Yo Soy La Planta De Las Uvas Yo Soy El Árbol De Las Uvas Y Ustedes Los Creyentes Son Las Ramas Permanezcan En Mí Y Que Quiere Decir El Árbol De La Uva Es El Que Le Da La Sabia Lo Que Le Fluye De La Sabia La Sabia Es Algo Que Usted Le Corta Al Árbol Y Le Sangra Esa 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 Sabia La Sabia Del Árbol Le Pasa A La Rama Y Hace Que La Rama De Fruto Por La Vida La Vida De La Del Árbol De La Uva Pasa A Través De La Rama Y Da Fruto Y Dijo el Señor Lea Usted Cuando Tenga Tiempo Juan 15 Dice Si Ustedes Permanecen En Mí Ya Creyeron En Mí Estamos Unidos Si Ustedes Permanecen En Mí Si No Se Separan De Mí Si Dan Cada Paso En Mí En Otras Palabras No Ha Oído El Canto Que Cantan Por Ahí De Las Huellas Que En El Canto Dice Señor Donde Estabas Pasé Por Una Situación Terrible Señor Y Pero Como No Estaba Contigo Hijo Es Ese Canto Que And Por Ahí De Las Huellas Como Es Que No Estaba Contigo Hijo No Señor Pero Por Que Dices Eso Porque Yo Vi Señor Ahí Por Donde Pasé Y Solo Vi Unas Huellas Si Hijo Pero No Eran Tus Huellas Eran Las Mías Y Yo Te Llevaba En Brazos Porque No Te Apartaste De Mi Porque No Te Soltaste De Mi Yo Te Llevaba En Victoria Nosotros Hermanos Estamos Destinados Para Ir De Gloria En Gloria De Victoria En Victoria Pero En Cristo Jesús Pero En Cristo Jesús Estamos Entendiendo Entonces Ya Descubrimos Que Somos Salvos Al Creer Pero Es Necesario También Descubrir Que Debemos Ser Salvos Constantemente Y La Única Forma De Ser Salvos Continuamente Es Estar En Cristo No No Se Agarre Nunca De Una Escritura Para Aprovecho Personal Dios Tiene La Escritura Él La Estableció Tiene Un Orden Y Hay Que Seguirlo Si Uno Saca Escrituras Para Aplicárselas Por Conveniencia Se Va Ir Perdiendo Solo Y A Propósito Sin que Nadie Lo Pierda Mire Lo Que Dice Acá Gloria a Dios Venga Conmigo A Primera De Corintios Capítulo Nueve Versículo 22 En Adelante Escucha Hermanita Preciosa Vamos A Hablar Claro Cuando El Hermano Mota Mi Hermanito Mota Se Fue Con El Señor Por Por Que Pasó Y Por Muchas Cosas Tú Estabas Solita Con Tu Pena Y Nosotros No Pudimos Yo En Lo Personal No Pude Estar Ahí Y Tú Estabas Ahí Solita Con Tu Pena Entonces Ahora Te Quedas Acá Y Él Se Va Y De Pronto Tú Dices Con Mi Pena Si Mi Esposo Con Tanta Situación Como Voy A Ser Salva Sabes Como Vas A Ser Salva Con Cristo En Tu Corazón Y En Medio De Los En Medio De Las Ovejitas Y En Medio De Los Corderitos Como Vas A Ser Salva En Medio Del Rebaño Somos Un Rebaño Que Va De Camino Somos Un Rebaño Que Va Caminando Ya No Está Tu Mujer Siente Acá Tengo Otra Preciosidad También Que Difícil Es Verá Caminar Con Un Esposo Tener Un Respaldo Tener Un Respeto Que Aunque El Hombre Este Enfermo Pero Sigue Siendo Un Respeto Y De Pronto Aunque Tú Lo Cuidabas Pero Cuando Se Fue Te Sentiste Como Que Te Quitaron Una Columna Que Estaba Ahí Todavía Lo Sientes Pero Aquí Estás En El Rebaño Al Calor Del Rebaño Y Este Mensaje De Hoy Te Quedó Perfectamente A ti También De Manera Que Como Seremos Salvos Si Encontramos Ciertas Deficiencias Ciertas Debilidades Acá Tengo Otra Hermanita Preciosa También Que Está Luchando Solita Como Nosotros Podemos Ser Salvos Es Como Si Fuéramos En Un Ejército A Una Batalla Vienen Dos Soldados De La Misma Familia Uno Cae Y El Otro Va Peleando Y A La V Se Va Cubriendo Con Todos Los Que Van Ahí Somos Un Ejército Por Por Eso Ayer Hablábamos De Que No Nos Dejemos De Congregar Porque Eso De Reunirnos Acá Tomen En Cuenta Nos Anima Nos Ayuda Nos Sentimos Que Vamos Oiga En Una Procesión Para Que Me Entienda Mejor Allá En Mi Pueblo Le Llam Procesión Aquellos Grupos Grandes Que De Pronto Sacan Un Santito Por Ahí Y Se Junta Todo El Pueblo Y Se Van De Pueblo En Pueblo Van Ancianos Van Hombres Fuertes Van Mujeres Van Niños Que Ahí Van Todos Con Sus Velas En 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 Toda La Familia Del Señor Algunos Completos Unos Con Toda La Familia Otras Hermanas Sin Esposo Otras Hermanas Porque Las Abandonó El Esposo Y Se Fue Al Mundo Y Cosas Así Pero El Estar Acá Nos Anima Nos Motiva Y Yo Les Digo Aquí Hermanos Hermanas Abramos Los Ojos Y No Seamos Necios Porque Muchas Veces En La Iglesia Se Ve Mal A La Mujer Sola Y Las Hermanas A veces Tentadas Por El Diablo Luego Ven Como Si Esa Mujer Viniera A Robar Los Maridos Que Triste Cuando Es Una Persona Necesitada De Dios Ayer Vino Un Jovencito Que Lo Yo Nunca Lo Había Visto Y Lo Vi Me Parece Que Antes De Ayer Te Vi O Ayer Fue La Primera Vez Pero No Pero Ahora Que Estoy Aquí En Estos Días Lo Vi El Primer Día Y Yo Dije Yo No Había Visto A Este Joven Ayer 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 Volví A Ayer Se Me Acercó Y Me Dice Hermano Rodríguez Me Permite Que Yo Pueda Venir A La Iglesia Le Digo Hijo Le Digo Hijo Si A M Permite También El Señor Venir Aquí Pues Quien Soy Yo Para Decirte Que No Es La Casa De Dios Vente Gózate Y Ahora Aquí Está El Hermanito Entonces No Debemos Ver Cosas Que No Son Si No Debemos Ver Por Los Ojos Del Espíritu Ver De Parte De Dios La Situación Espiritual Yo Veo En Cada Hermanita Solita Su Situación Espiritual Y Así Debemos De Ver Todo Lo Mismo Y Vernos Con Amor Hermanos Hermanas Somos Peregrinos En Esta Tierra Nos Vamos Dando Ánimo Nos Vamos Dando Calor No Miremos Al Que Está Sufriendo Y Le Clavemos Una Puñalada Por Gusto Por Placer Porque No Es No Hay Una Razón Al Contrario Busquemos Ayuda Hay Gente Que Viene Hasta De Afuera Del Mundo Y De Pronto Están Actuando Mal Hay Que Buscar La Forma De En Causarlos No Primera de Corintios Capítulo 9 Versículo 22 Lo voy a leer En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Porque lo encuentro Más claro Para poderlo Entender Dice Dice El Apóstol Pablo Cuando Estoy Con Los Que Apenas Empiezan A Ser Cristianos Me Comporto Como Uno De Ellos Para Poder Ayudarlos Es Decir Me Hecho Igual A Todos Para Que Algunos Se Salven Y Todo Esto Lo Hago Porque Amo La Buena Noticia Y Porque Quiero Participar De Sus Buenos Resultados Grábese Esto Dice Cuando Estoy Con Los Que Apenas Empiezan A Ser Cristianos Aquí Yo Le Pondría Cuando Estoy Con Aquellos Que Están Muy Débiles Que Están Pasando Por Situaciones Difíciles Dice Cuando Estoy Con Aquellos Que Comienzan A Ser Cristianos O Que Están Débiles Por Alguna Razón Me Comporto Como Uno De Ellos Para Ayudarlos ¿Qué Es Lo Que Hacemos Con Una Persona Que Está Muy Débil Que Está Enfermita Y Que Hay Veces Que No Quiere Comer Usted Puede Hacer Como Hacen Muchos Que Han Sacado En La Televisión Y Que Los Meten A La Cárcel Por Ahí Aparecen En La Televisión Que Les Ponen Cámaras Y Los Graban Tienen Un Ancianito Que Hay Que Con Como Un Niño Está Enfermito Pero Vienen Y Le Dicen Come Abre La Boca Come Y Como No La Abre Le Dan Bofetadas Se Ha Visto Las Hijas Dándoles Bofetadas A Sus Madres Los Hijos A Sus Madres Entonces Así Puede Ser Un Cristiano Mediocre Un Líder Mediocre Pero Como Atiende Usted A Una Persona Si Realmente Tiene Amor And De Chiquito Mire Le Hace Falta Mire Se Va Levantar Se Va Poner Bien Hermoso Ande Se Va Fortalecer Aníme Andele Poquito Poquito Y Ahí Está Y Al Rato No Queriendo Va Abriendo La Boquita Y Otro Poquito Y Otro Poquito Y Al Rato Se Va Restableciendo Como Vamos A Tratar A Estas Personas A Estas Mujeres A Los Hermanos Que Pasan Por Situaciones Difíciles Así Los Vamos A Tratar Entonces Como Vamos A Ser Salvos Nada Más No Se Salga Del Rebañito Mijita Vámonos Ahí Nos Vamos Todos Ya Ya Los Hermanos Ya Se Van A Dar Cuenta Que La Hermana Mota El Señor Se Llevo Al Hermano A La Hermanita También El Señor Se Llevo A Su Esposo Que Hay Hermanitas A veces Que Están Enfermitas Mi Hermanita Este Elena Hermanita Elenita Ella Ha Sido Una Guerrera Y De Pronto Por Ahí Pues Como Todos Tenemos Momentos Difíciles Cómo Hay Que Tratarlos Ahí Está La Respuesta Cómo Debo Ser Salvo Ahora Tú No Estás Solo Tú No Estás Sola Muévete En Medio Del Rebaño Cuando No Puedas Ahí Te Vamos Ayudando Cuando No Puedas Seguir Te Vamos Animando Y Al Final Llegaremos Entraremos A Donde Tenemos Que Llegar Gloria a Dios Aleluya Estamos Entendiendo Hermanos Gloria al Señor Entonces Que quede Claro Somos Salvos Al Creer Debemos De Mantener La Salvación Pero Solamente Unidos A Cristo Dijo Cristo Sin Mi Nada Puedes Hacer Y Pablo Dijo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Ahí Está La Situación Que Preciosa Es La Salvación Y Hermanos Hermanas Que Privilegio Tiene Usted Un Privilegio Que Millones No Tienen Yo Lo Sigo Diciendo El Día Que El Señor Me Salvó A Mí No Salvó A Millones Me Escogió A Mí Y Ahorita Hay Millones Y Millones Y Millones De Personas Y Miles Y Miles Que Se Están Muriendo A Cada Día Sin Cristo En Pecado Van En Esa Avenida Como Le Digo Perdidos Nacieron Perdidos Y Mueren Perdidos Y Usted Y Yo Y Usted Y Yo Nacimos Perdidos Y Cristo Nos Encontró Y Ahora Ya Somos Hijos Del Rey Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Gloria a Dios Vamos A hacer Una Cosa Voy A pedirles A los Ministros Que me Ayuden Venga Hermanita Mota Vamos A orar Por Usted Hermanita Silvia Venga También Para Venga Hermana Sofía Que vamos A orar Por Usted Gloria A Dios La Hermana No Se Si La Hermana Lenita Pueda Estar De pie Por Acá Si No Ahí Voy A orar Por Ella Hermano Santana Puede Estar De pie Un ratito Si No Ahí Vamos Venga Se Vamos A orar Por Usted Ahorita Vamos A ir A orar Por La Hermana Mari También Para Que El Señor Me La Levante De Ahí Gloria a Dios